Creo que va a ser un evento espectacular Entendiendo que hay casi 600 mil latinos acá Seguramente que va a ser uno de esos juegos donde nuevamente México va a tener más de 50 mil espectadores Y creo que como lo he manifestado en otras oportunidades Es el único país del mundo que jugando en Estados Unidos juega de local No solamente es por razones deportivas Y hay que entenderlo desde ese punto de vista Creo que no soy la persona apropiada para discutir o no Si es una buena decisión El tiempo lo mostrará y cada uno tomará esa decisión Creemos que el jugador mexicano está, como dije anteriormente Preparado en muchos casos para competir en Europa Y ojalá que continuemos con ese desarrollo Y podamos ayudar, contribuir a que más jugadores mexicanos Llegas europeas y de ser así Yo creo que la selección va cada día a mejorar más